¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cogelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira los que están aquí! ¡Mira los que están aquí! ¡Chico! ¡Tiene que ir a mi papá! ¡Tiene que ir a mi papá! ¡Casito! ¡Casito! ¡Lo agarro! ¡Te pegué! ¡Vamos! ¡Tragatelo! ¡Tragatelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Sí! ¡Aquita, Nico! ¡Big Magi! ¡Oh, Dios mío! ¡Big Magi! ¡F***! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Big Magi! ¡Big Magi! ¡Que hay unos enormes! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Casito! ¡Casito, el agarró! ¡Suscríbete!